¡Ey! Aún conservo algunas cosas que deje hacer Y al mirarlas siento que me falta el aire ¿Con quién voy a despedirme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Mis acharras a la hora de la cena, no lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de su día? Si termine la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para hacerlo extrañante? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuidé Cuando te tuve Cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimé y hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Fuiste y fuiste para siempre De mi lado The West La Junta, La Junta, La Soco, Chivo, El Mocho Kevin El Pasaje en el busto Boca Moate Capilla, el fondo de Unión Sergio Alto Verdi Luza Sinite Boca Leal Leal No sé Capucha Sache La Teleguiñazo La B7 Lopio Sanoque Guabo Carpi Lopurado ¿Con quién? Voy a desesperarme hasta la madrugada ¿Con quién? Voy a compartir mis horas más amargas Y sanchar hasta la hora De la cena No lo sé Con quién tomar el café cada día de lluvia Si termina la locura sería culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para hacerlo extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente Tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuidé Cuando te tuve Encerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar Muy cruel Y despiadado Pero al final sufrió las consecuencias De todos mis actos Fuiste y fuiste Para siempre De mi lado No sé que había dormida Me tiró ese correr Ver El negro Y van Y van Y sigo los plátanos Baila Loca Niquita Mi boca loca Niquitos Sumarán Luego Cholta Córdoba Luego Cholta Costanera En mis hijos los cuartetos No se va a ser No se va a ser No se va a ser Y si no se va a ser No se va a ser